Hoy, Top Chef se va a la calle. Y vamos a cocinar para las peñas de un pueblo en plenas fiestas. Bárbara, solta uno, muchacho. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué buena, puta! Miguel. Javi Steneff es también otro cabrón, Z con mayúsculas. Va a ser muy fuerte, ¿eh? Sí, con una botella, es que te va a servir mucho. No riña, joder, que soy el puto amo de los estopas, hostia, no hay caso. Mi preocupación era, ¿cómo voy a poder conseguir que Miguel y Bárbara no riñan? Un poco moviendo, Bárbara viene y me quita el cacharro. ¡Miguel! ¿Ya hierve la carne o no hierve la carne? Si le hubiéramos puesto caldo de botella como vosotros ya habríamos acabado. Les vamos a fundir, van de listos y les vamos a fundir. Perolero, que eres un perolero. Van a probar una caldereta de unos tíos un poco soberbios y pero potentes, ¿eh? Frente de una caldereta de gente humilde, hemos venido con dos chicas. Me parece muy exigente con los concursos, ¿no? Sí, sí, lo somos. ¿Sí? Aquí no vale cualquier cosa. No nos casamos con cualquiera. La carne dura no se la va a comer nadie. Estaba dura la carne. Están duras las dos. Estaba viendo por ahí que está dura. Otra chicha. Y la huesa también. En boca es totalmente plano. Necesitábamos que nos emocionasen. La labor del cocinero está para eso, ¿no? Para levantar el sabor, para llevarlo arriba. Creo que ha sido un plato que podría haber dicho mucho más de ti. ¡Corre, corre, corre! Por aquí, Javi, Javi, Javi. Vamos a recopar, ¿eh? ¡Por qué!